¿Ya? Ya también voy a hablar de eso, no sea sufridora señora, si no hay malcriada y me deja hablar, le voy a explicar de eso. No haga politiquería en este acto, van a ser derrotados el 19 de febrero. Me pide, la señora me pide hablar de la corrupción, ya voy a hablar de la corrupción, pero que mayor corrupción que haberle congelado sus depósitos por banqueros corruptos. La corrupción de otros destinos queda, ya también voy a hablar de eso, no sea sufridora señora, si no hay malcriada y me deja hablar de eso. Me pide, la corrupción de otros destinos queda, ya voy a hablar de la corrupción, pero que mayor corrupción que haberle congelado sus depósitos. Señora, por favor. No, miren. No se toquen, si no, ya fue la policía. Sí. ¿Ok?